El Arena estuvo en el stand de Anda conversando con Juan Ignacio Brum, responsable comercial para la garantía de alquiler de Anda. Vamos a ver qué nos contó. Un año muy especial este para Anda porque están celebrando sus 90 años de aniversario. ¿Qué se siente para ustedes, bueno, este aniversario de una empresa liderando en el mercado hace tanto tiempo? Efectivamente, para nosotros es un año muy especial. Estamos cumpliendo 90 años, como tú bien decís. Anda surge en el año 33 como una asociación civil sin fines de lucro. Y ese es el espíritu que mantiene desde hace tanto tiempo, brindándole servicios al socio y a su familia. ¿Cuáles son los beneficios que les entrega Anda, tanto a los que van a alquilar como a los propietarios? Bueno, nuestra propuesta entendemos que es la más completa del mercado. Anda ofrece para el inquilino la enorme ventaja de que no tiene que pagar el alquiler todos los meses. Se le descuenta automáticamente de su salario. Y además, él y toda su familia, por una única cuota, acceden a todos los servicios que ofrece Anda. Servicio médico, odontológico, turismo, asesoramiento legal, toda la parte financiera, tarjetas de crédito, préstamo. La verdad que es una propuesta muy completa para el socio y también para el propietario que se asegura el pago del alquiler todos los meses. No tiene que hacer nada para cobrarlo, simplemente nos entrega una cuenta y nosotros le depositamos todos los meses. Este sábado en el Antel Arena, a las 14 horas, va a haber una charla. Contanos un poco de qué se trata. Es correcto. Vamos a aprovechar esta instancia que nos dan los amigos de Infocasas y de Consolodeco en esta feria maravillosa que los estamos invitando todos a venir para contarles, obviamente, las ventajas que tiene nuestro servicio de garantía de alquilar, pero también contarles qué es Anda, qué beneficios tiene asociarse, qué es lo bueno de participar de esta gran familia que hace tantos años desarrollamos. Muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes.